No tanto diario, sino también a RD. Así que saludos hermano Ariel, cuéntanos cómo va todo, cómo le fue en estas vacaciones. Muchas gracias Víctor, todo bien, gracias a Dios. Una vacación bien merecida. Tú sabes que cada año uno se tiene que dar sus propias vacaciones y este fue el tiempo para disfrutar en familias, las familias que uno tiene en el exterior y así mantenerse. Como diría un amigo, la familia de aquí y la familia de allá. Con la de allá que hay que estar en frío porque la de allá es la que mandan la... Correcto, sí, sí, el soporte. El soporte económico siempre se mantiene en frío. Y entrando rápido en deporte, ayer, Jemí Mercedes, ayer... Amigo de Sergio Romero. Amigo de Sergio, no estuvo en el roste, ayer llegó tarde. Quiera Dios que esto no le caiga a Jemí Mercedes para estar calentándose otra vez, ya que está quemando la liga, está en grandes ligas dando palos. Es ahora mismo uno de los peloteros más calientes que tienen las grandes ligas, pero vamos a esperar porque parece que la rusa ayer no cogió esa, de que me quedé dormido, que no pude coger el bus. Mira, y si eso es parte de un show mediático de Jemí Mercedes, recuerda que él no es Manny Ramírez, que Manny Ramírez hace su rabieta y al día siguiente echaba tres para la calle. No, no, que si hubiese sido otro dirigente, no te digo que hubiese pasado, pero las rusas lo pueden criticar y todas esas cosas, que al tipo le gusta el alcohol y todas las cosas del mundo, pero el tipo es bien respetado en su trabajo. Y ayer le dijo, usted llegó tarde, quédese tranquilo ahí. Además por el show, Jemí Mercedes está montando el show, él con sus propias condiciones. Entonces, ¿cuál es la necesidad de tu edad? Debiera estar temprano en el play, porque es que el tipo ahora mismo es jugador de grandes ligas. Él no está aquí, sin menopreciar la liga dominicana, pero él no está en la liga dominicana, él está en esta oportunidad que le ha dado grandes ligas, de estar allá arriba y tiene que aprovechar y mantenerse firme con un perfil de un tipo que se va a quedar estable en grandes ligas, que no sea una fiebre de grandes ligas, porque si continúa con esa película y esos shows, oiga usted, no, usted no está en un rostro, porque usted llegó tarde. ¿Cómo usted va a llegar tarde a su trabajo donde esté empezando y donde le están dando una oportunidad? No, y que la disciplina eso es en grandes ligas, ya a ese nivel eso es, usted tiene que cuidarse, porque si no, puede tener todas las condiciones. Mira Víctor, hoy continúa el torneo de la hermana Mirabal, con el torneo de baloncesto superior de la hermana Mirabal, que ha sido todo un éxito, ya esta semana, es ya la semana que termina la serie regular, termina el miércoles, dos partidos que estarán llevándose a cabo hoy, a partir de las seis de la tarde, en esta cancha de la hermana Mirabal, que todos los días ha sido un lleno, todos los días ha sido a casa llena, un nivel excelente, que ha mostrado el público, también los jugadores, han mostrado para que este evento, ahora mismo sea el soporte del baloncesto, aquí en San Francisco de Macorís, porque se ha estado jugando. Esta es la tabla de posición, el equipo de los cariñosos, con cinco y uno, hermana Mirabal, cuatro y dos, Madeja, tiene tres y dos, Rivera del Jaya, uno y cuatro, y 27 de febrero, con uno y cinco. Hoy continúa ya, hoy se define más o menos ya, quién estará en la clasificación, y el próximo miércoles, se estará ya llevando a cabo, lo que será ya, quiénes son los tres clasificados para... ¿Cuál de esos equipos dirige Eduard? No, Eduard juega del club hermana Mirabal, y así como usted lo menciona, Eduard es la figura principal, como jugador de ese torneo, es el tipo que ahora mismo está encetando, yo no estaba aquí, los reportes me llegaban, y el tipo está encetando más de 20 puntos por juego, ahora en sus canchas, y fue que él nació, no le va a matar. Eduard, gracias por ese spot tan bonito que colocaste. No, el tipo está matando, visto, Eduard, Eduard está duro, felicitar a Angel Paulino, Pabin, que es parte de los organizadores de esto, el mismo Eduard, que es su comunidad, y es su club, hermana Mirabal, y se han mantenido. Este es el torneo, ya el popular torneo que se celebra aquí en Madeja. No, 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 es un torneo interno de ellos, del equipo de hermana Mirabal, que hizo uno de U16, hizo uno, hizo, hizo del equipo de hermana Mirabal, o del club de hermanas Mirabal. El club de hermana Mirabal, aquí en la parte, en la parte alta, pero este es el equipo donde ya, el torneo del superior, del club de hermana Mirabal, ¿sabes? También ya para este sábado, inicia lo que será el torneo de veteranos, donde será dedicado, a esa leyenda, a ese inmortal, del deporte, y más del baloncesto, Martín Lajara, ahora mismo es coronista deportivo, en la ciudad de Santiago, y Martín fue un atleta, que en el baloncesto Franco Macorizano, también en el baloncesto de Santiago, con mucho nivel, Martín Lajara, se vio con el club Máximo Gómez, participó también con el club Juan Pablo Duarte, en un momento, Martín Lajara, que ha sido una eminencia en el baloncesto, se ha escuchado pocas cosas. En todo el sentido de la palabra, Ariel, Martín, dentro de la cancha, fuera de la cancha, un comportamiento ejemplar, un atleta consagrado, y ahora,